Bueno, hermanos, la buena noticia de hoy es que el Señor nos envía de dos en dos para que cuando Él vaya, ya lo conocieran. Nos dice, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son muy pocos. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que debemos lograr que sean muchos más los que creen en Él. Al enviarnos, Él nos dice, no lleven nada consigo, porque yo siempre estaré con ustedes. Nos da todas las indicaciones de cómo debemos actuar. Que no debemos ir de un lugar a otro, sino permanecer en una misma casa entregando la paz que Él les envía. Y anunciar la llegada de su reino. Debemos entender que esa es nuestra tarea, anunciar el reino de Dios que lograremos con nuestras propias obras. Y si no nos escuchan, ir a otro lugar, pero no dejar nunca de anunciar la llegada de su reino. Y después de proclamar y anunciar su reino, regresaremos a casa con alegría, sabiendo que son muchos las hombres que se someten a su poder. Ya que Él nos ayuda a vencer, ya que Él nos ayuda a vencer todos los miedos y los peligros de nuestro caminar. Pero también debemos alegrarnos mucho cuando estemos junto a Él en su reino, gozando de su paz y amor. Que sí, sea.